Mi nombre es Elena Guevara y yo voy a tratar acerca del control de constitucionalidad y control de convencionalidad por la crisis carcelaria en Ecuador. El control de constitucionalidad es un proceso mediante el cual se verifica la conformidad de las leyes, normas y actos con la constitución del país. La constitución ecuatoriana establece mecanismos para garantizar el respeto de derechos fundamentales y la legalidad de las acciones del Estado. Si existe una crisis carcelaria como las que estamos atravesando, se podrán utilizar varios mecanismos para el control de constitucionalidad. En este punto cabe destacar tres, acciones de inconstitucionalidad, recursos de amparo y supervisión judicial continua. Es importante destacar que el control de constitucionalidad es un proceso legal, judicial y las decisiones de la Corte Constitucional son vinculantes, es decir, obligatorias. Sin embargo, el proceso puede llevar tiempo y dependerá la presentación de casos específicos de la evaluación de argumentos legales y constitucionales involucrados. Ahora, al tratar del control de convencionalidad en la presente crisis, se refiere a la obligación de los Estados de asegurar que las leyes, acciones, estén de conformidad con normas y principios establecidos en tratados internacionales de derechos humanos. En el caso de Ecuador, esto incluirá los tratados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para que el control de convencionalidad es implícito, se debe revisar las leyes y políticas como la evaluación de su implementación práctica. Las decisiones y recomendaciones de organismos internacionales no son vinculantes en el mismo sentido que las decisiones judiciales nacionales, pero deben tener impacto significativo en la reputación internacional del país y en su comportamiento con los derechos humanos. Pues bien, espero su opinión, análisis y por supuesto, espero tratarlos en una siguiente oportunidad con más temas jurídicos. Ha sido un verdadero gusto compartir esta información y espero hasta la próxima oportunidad con ustedes. Y recuerda, la revista Emociones está en cada momento de tu vida.